¡Bienvenidos! Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión, a su programa favorito, bueno, uno de ellos, Sport & Golf. Y aquí estoy, estupendamente acompañado como siempre, y hoy no de un tipo feo como José Miguel Fernández, sino no, no, de una guapísima mujer, además especializada en el mundo del turismo y del golf. Mónica Díaz, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Díaz Vecino, ¿es el segundo? Sí, Mónica Díaz Vecino. Efectivamente, acerté. ¿Qué tal estás, Mónica? Bueno, pues aquí ya en fase 1, que estoy en Tenerife, me ubiqué aquí en la oficina nada más empezando en Madrid, y aquí la verdad que mejor, ¿sabes? Porque con vista al mar y con, tengo perro afortunadamente, y familia, con lo cual puedo ver sobrinas y puedo sacar al perro, no se me ha hecho tan duro. Y trabajando. Eso es una ventaja, eso es una ventaja, y pudiendo trabajar, ¿no? Sí, 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 porque ahora aunque son fechas difíciles, la parte comercial es casi la que más hay que trabajar, porque los campos y todos los hoteles y todos los productos necesitan promoción, o sea, no te puedes dormir. Sí, es momento además, más que nunca, de estar on, de estar despierto y comunicar. En otra parte de España, rodeado de olivos y sin mar, pero disfrutando de uno de los mejores jamones del mundo mundial, quizá el mejor. José Miguel Fernández, ¿qué tal estás? De olivo y encina, ¿eh? Y encina. Si no, la bellota no sale, del olivo no sale la bellota, ¿eh? En fin, claro. Pues nada, muy bien, muy bien. Intentando retomar el gol, que allá ya estuvimos pegando alguna bolilla, a ver si no se nos rompe ninguna parte del cuerpo. Eso es, yo os decía antes de empezar que José María, que hizo el programa anterior a nosotros, José María Sanz, ayer me decía, me duele todo el cuerpo, está tirando bolas. Me puedo morir de risa de lo que me estás diciendo. Creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Todos estamos volviendo a la actividad que había parado hace dos meses y no es fácil, ¿no? Yo veía ayer en el hormiguero una mujer que vive aquí, la campeona de triple atleta, triple salto, la campeona de triple salto de España y de Europa, que contaba que ya había conseguido, que vive en Guadalajara también, que había conseguido fortalecerse, pero lo normal es al contrario, ¿no? Que todos estemos con... A mí me quedan los síndromes del coronavirus que me quedan, es la papada, la barriga y la melena, pero los demás los he superado. Pero son muy habituales ahora, ¿verdad, Mónica? Bueno, yo comparto lo que dice esta chica. Yo soy súper deportista y te digo que no ha habido un día que no he hecho las tablas. Me cogí antes de que cerraran en un centro deportivo unas cuantas pesas y cosas. Sí, sí. Y de verdad te digo que hasta estoy más fuerte que antes de dos meses. Cuando estaba en Madrid voy al gimnasio, voy a correr y tal, pero el día de golf caminar. Pero en cambio estando en casa es casi obligado mentalmente, por lo menos para mí, como hacer deporte, ¿no? Y estar fit porque mentalmente es súper saludable. Y de hecho cuando en los primeros días lo que sí que me costó un poco era ir a correr porque he hecho mucho deporte de cuerda, de kettlebells, de ejercicios con el cuerpo y tal. Pero sí. No, a mí no me ha costado mucho. La verdad, soy muy disciplinada. José también ha hecho mucho deporte. Ha estado haciendo pesas todos los días, ¿verdad, José? Sí, sí. Pesas de levantamiento. Pero es que además, pero sí. Ya. Bueno, eso va al final contigo, ¿sabes? Porque es que hay muchísimas tablas en Instagram y que ha sido bastante fácil. Oye, Mónica, ¿y por qué no nos cuentas a qué dedicas exactamente? Es decir, tu trabajo se centra en el mundo del turismo y el golf, pero tienes una representación extraordinaria de campos punteros de toda España y del mundo. Sí, así es. Bueno, mi empresa es Global Hemisphere y es una empresa que se dedica principalmente a la comercialización de campos de golf, hoteles y destinos. Es decir, un campo de golf mañana pasa de ser de socios a ser comercial y ¿qué es lo que necesita? Ingresos con clientes y promocionarse. ¿Cómo llegan esos clientes? Pues sobre todo trabajo clientes de mercados extranjeros. Y hay varios canales por lo que captas todo eso, que son turoperadores, son campos de golf extranjeros, son pros como José Miguel que montan sus viajes con sus clientes. Y luego hay otra parte que es muy importante, que es la de prensa, la de medios de comunicación, la de influencers. Es decir, una parte comercial y promoción fuera para captar clientes que lleguen a esos campos de golf y sepan que existen y sepan que están. Entonces, se canalizan a través de agencias de viaje o a través de portales de clientes directos, de prensa, etc. Bueno, pues bueno saberlo. Bueno, nosotros no es que seamos prensa, aunque nos parecemos. Y no es que seamos influencer, pero casi. Sí, pero así que bueno, ya suele ser bueno saberlo. Bueno, algo tenéis, algo tenéis. Un encanto natural. Yo creo que ahí está el kit. Al final es vender todo, ¿sabes? Hasta el taxista, yo siempre he dicho, hasta el que tiene un taxi tiene que venderse y promocionarse y tratar bien a la gente para que luego sigan teniendo clientes, ¿sabes? Entonces, lo que se trata, seas un taxi o seas un campo o seas una marca de teléfonos, necesitas promocionarte. Entonces, es un poco la labor que hace Global Hemisferes comercializar, promocionar, visibilidad, comunicar en torno a los clientes que llevo. Bueno, bueno saberlo y quizá te pueda ayudar este humilde programa a comercializarse, aunque evidentemente las cosas no están como hace tres meses. Todo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado, sí, sobre todo porque la parte que trabaja Global Hemisfer, que es la de turismo, no hay vuelos y eso es lo peor, ¿sabes? Porque que haya campos que estén abiertos ahora con abonados, pues no es nuestro cometido, lo que más trabajamos. Por supuesto, cliente nacional Andalucía sí que irá, pero lo más importante son los clientes extranjeros, que ahora ha caído. Y bueno, estamos esperando un poco a que España abra fronteras, que quiten lo que han dicho de los 14 días, que espero que al final no les quede otra, ojalá. Porque están todos los, están al final Alemania, todos los países de Centro Europa están un poco apostando por ello. Entonces, espero que España ceda y ese va a ser el punto de inflexión para empezar a abrir un poco la mente y empezar a trabajar. Oye, ha salido, yo no lo he visto, me lo han contado minutos antes de empezar este programa, ha salido Antonio Catalán diciendo que dudaba mucho de que se quitara el tema de la cuarentena y que hasta el año que viene esos hoteles no iban a abrir, porque era demasiado problemático el tema de la falta de turismo, la falta de vuelos, no creía que fuera a haber vuelos y también era demasiado costoso en las condiciones de situación que había ahora. No me contestes, que llevamos diez minutos. Volvemos ahora mismo y lo comentamos, ¿os parece? He abierto una puerta, o la caja de Pandora, no sé. Por favor, suscríbanse, ya saben que yo ya no tengo COVID, no contagio, no produzco males extremos, pero yo les mando a mi carnívoro amigo Golfi a si no se contagian. Lo que pasa es que es un encanto, Golfi es un encanto, con lo cual seguro que se van a suscribir, no como yo. Cuídense, ahora mismo volvemos. Chao, chao. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a Golfi. Gracias, hasta luego, chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925-38-3553 Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet. Una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales, lleva a las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumbo 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, son las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centroi21 se lo va a dar. Y específicamente Centroi21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Centroi21.es barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor jorgorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista. Y su página web es soygolfista.com.co. Como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co. Y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf. Y por supuesto, a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 no. Por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María, buen día. Hola, soy Alfonso, buen día. Y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Segunda parte. Y como suelo decir, pero esto es una moletilla que ya se me ha quedado, no por ello menos importante. Esto, cuéntanos, Mónica, que te he cortado con todo esto. Y nos hemos quedado a media antes. Tenemos dos tomas falsas, sé que gracias a esto, pero esta es otra historia. Cuéntanos. Bueno, pues Global Emisseur, lo bueno de la empresa es que rentabiliza al final a muchos campos de golf. Es decir, nosotros tenemos la parte de representación y ventas. La de ventas es la de contratación con turoperadores, contratación con nuevos canales que al final permitan a un campo de golf estar en muchos sitios y tener mucha visibilidad a nivel internacional. Luego, la parte de representación, que es una de las mejores. Porque yo, por ejemplo, la empresa representa diferentes destinos. Casa de Campo, en República Dominicana, que es el mejor sitio de Caribe para ir. Con el campo de Tito de Dock, de Diente de Perro, que es uno de los mejores del mundo. Luego, en Andalucía... Estuve agreditaos en el LAC. En el LAC de... Ah, vale. Sí, estuvimos ahí. Pues ese torneo sigue todavía. Y además, lo bueno de Casa de Campo es que cada año está mejor. Han invertido un montón de dinero en habitaciones nuevas, en espacios nuevos, para un grupo de golf es Disneyland aquello. O sea, es una pasada. Luego, en España, comercializamos en Andalucía dos campos. Uno es Goblastancia, con todos los campos que están alrededor, de San Francisco, etcétera, que es un destino muy atractivo, precisamente porque tienes muy buen precio, calidad-precio, jugando diferentes campos. Luego, en Granada, en Playa Granada, tengo el Gol Los Moriscos, con el Hotel Playa Granada, que es otro productazo. Y los escandinavos están en el LAC y para los españoles, este verano va a ser también otro punto de encuentro. En Madrid, que es muy interesante también, porque hace tres años empezamos un poco con el tema de extranjeros, iba a cuesta arriba, ahora vamos a tener un parón, pero confío y estoy segura que seguirá subiendo cuando este paréntesis vuelva a la normalidad. Y allí estoy con Gol Santander, con el Centro Nacional y con Gol Retamar. Exactamente, y aparte muy bien ubicados cerca de los aeropuertos, con lo cual es bastante fácil. Y luego en Canarias tengo el campo de Jandía, el cortijo y Lanzarote como isla de Gol, con lo cual es también muy interesante porque son diferentes campos, todos muy diferentes. Es decir, que al final se complementa todo mucho entre sí. ¿Qué es lo bueno para todos ellos? Pues por ejemplo, que tenemos una feria en Escandinavia, pues al final va representado todos los campos y el coste mínimo es rentable. No es lo mismo que tener un comercial, irte a un escandinavio, a Helsinki, a una feria, que te puede costar X, que llevarte una persona que va a representar a 10, que va a tratar con las mismas agencias, va a intentar meterte en los mismos medios. Y al final esa es la parte rentable, ¿sabes? De tener una empresa que es como un comercial externo. Y hace las labores, claro, la cartera de clientes es mucho más amplia porque al tener también tantos destinos, todo el mundo quiere trabajar con alguno de ellos. Entonces siempre hay muchas más posibilidades de captar leads, o sea, de captar grupos, de captar recuerdos. Si tienes uno, que a mí me pasaba hace años que trabajaba en un sitio en Tenerife, que era lujo y era una pasada de sitio. Pero claro, ahí va enfocado mucho al lujo. Entonces te pierdes luego la parte de cuatro, de cinco, de trabajar. Un mercado chiquitito, claro. Muy bueno, pero chico. Y sobre todo ahora mismo que con todo esto que está pasando he tenido muchas peticiones de agencias y de clientes nuevos que antes, imagínate, no trabajaban Canarias y ahora quieren empezar a trabajar antes Turquía y no Canarias. Pues ahora, como ven, que tienen que abrirse mucho más, quieren trabajar Canarias o Caribe, por ejemplo. Que antes mucho se centraban en Mauricio o en Europa o en España, Portugal. Pues ahora ven otro destino como es Caribe para otra ventana ahí. Entonces, lo que te da Global Hemisfer al final es muchas opciones de promoción, de visualizarte, de generar requests y al final vender greenpeace y vender noches de hotel, que es lo que hace falta. Es curioso porque yo, evidentemente, como busco cosas en Google y saben que conocen todos mis movimientos, pues saben que me gusta el golf, es lógico, ¿no? Y entonces me están saliendo anuncios de República Dominicana, específicamente de Cascana. Y me está sorprendiendo porque yo he hablado con Cascana y con algunos más y todavía no van a abrir el tema. De hecho, solo se va a abrir a Turismo Nacional a partir de junio, me decían, desde algunos hoteles. Entonces, es sorprendente que están haciendo una campaña en Google, pero fortísima, ¿eh? Y evidentemente es de cara a futuro, a lo mejor a tubre. Exactamente, sí. A ver, por ejemplo, con Casa de Campo, que nosotros hemos seguido trabajando al 100% desde que esto pasó. Y el mensaje de ellos es de, precisamente, muy positivo. Lo de, chicos, esto va a pasar, aquí hay que estar al 100% más que antes, ayudando a las agencias, ayudando a clientes. Y no escondiéndote, sino, más que nunca, estar apoyándoles porque esto, hemos pasado muchas crisis. Esta es una más, que es muy fuerte, pero va a pasar. Entonces, República Dominicana se supone que hasta junio no abren. Casa de Campo en cuestión va a abrir en cuanto el gobierno les permita abrir. Porque hay clientela de República Dominicana y luego de Estados Unidos. Fíjate que cuando fue en mayo, yo tenía una reserva de unos americanos que iban a estar a través de un tur operador inglés, que tenían su reserva en mayo. Y es que me llamaron a finales de abril de, Mónica, ¿está abierto? No, no está abierto. Dices que queremos ir. Yo no sé si es que tienen su propio avión, como ahí hay un helicóptero. Claro, eso también. Un helipuerto. Y la romana tiene el aeropuerto. Pero la gente, sí, quería seguir yendo. Entonces, en cuestión de Casa de Campo, ellos sí que van a abrir a partir de junio. Pero es verdad que el negocio se está viendo más a partir de octubre. De hecho, ya tenemos bastantes requests para noviembre, torneos de Europa y grupos para esa fecha. Creo que todos nos estamos yendo a esas fechas. Menos José, que ha empezado a dar clases ya, ¿no? Sí, sí. Allá ya empecé con los primeros, intentando retomar que la gente empiece a jugar. Ya que somos aquí una zona que en ese aspecto del COVID hemos tenido bastante tranquilidad. Han hallado bastantes días sin nada. Y intentando retomar, pues bueno, esas clases que sí quedaron a media en marzo. Y bien, ahí lo difícil es adaptarse porque son muchas normativas. En la cancha de práctica hay que reservar la hora. No puedes dar una hora cuando tú quieras. Son horas completas porque 10 minutos tienes que desinfectar lo que es la instalación de la cancha de práctica para que entren el siguiente turno. O sea, va por turno. Entonces, clases colectivas no puedes dar, entonces tienes que orientarlo a clases individuales. Entonces, esa es una tarifa para un cuarto de hora, media hora y 45 minutos. Claro. Para poder dar esa facilidad. De hecho, lo que hago es eso. Yo quedo con, si tengo, por ejemplo, tres alumnos con clases de cuarto de hora, lo que quedo con todo a la misma hora. Porque es cuando se abre la calle práctica. Y yo lo que hago es cambiarme con cada uno de ellos para dar la clase individual. ¿Y qué les hablas a vos? ¿A dos metros de distancia? ¿O cómo? ¿El qué? Que si les hablas a dos metros de distancia a voces con un megáfono. No, yo en problemas de voz no tengo. O sea, que yo torrente en voz tengo. O sea, que llego, que llego. Y de todas maneras, a menos de dos metros, el problema está en que te pueden dar un palazo. Es recomendable mantener la distancia. Bueno, lo bueno también es eso. Lo bueno es que la gente está motivada para dar sus clases, que es lo que me gusta oír. Lo que me encanta. A pesar de esto, la gente quiere seguir dando clases. Sí. Los clubes de interior, en ese aspecto que somos más sociales, la crisis la vamos a notar, evidentemente. Pero creo que podemos salir reforzados. Y creo que campos así, a lo mejor, como el nuestro, que no son campos de tradición tan turística, creo que vamos a tener cierto valor añadido a otros campos que miran solamente la pasta. Es normal, ¿no? Pero el cliente principal es de fuera. Entonces, yo lo veo como una oportunidad. En verdad, ahora mismo lo veo como una oportunidad para que conseguir que haya más gente jugando. Y que fomentemos que hay muchos campos de gol en España. Y que hay mucho gol en España. No hace falta salir tanto fuera. Eso es verdad. Eso también es verdad. A veces no lo escucha. Hay campazos. Sí. Hay campazos. Y ahora la gente tendrá tiempo, además, como quieres jugar y quieres salir, aunque sea con el coche, de descubrir sitios que antes no podías o no te motivaban tanto. Pues ahora los vas a descubrir con otros ojos. Mónica, se ha quedado a medias. ¿Vuelves otro día? Vale, vuelvo otro día. Venga, es un trato. Si me invitáis, me encanta. Gracias. José Miguel volverá, como siempre, en una semana, ¿no? Marte, de martes en martes. De martes en martes. Aquí estamos. Emitido jueves en jueves. Mónica volverá cuando ya quiera. Y muy pronto, porque además ha sido entretenido, simpático y muy agradable conocer su actividad. Y yo creo que nos dará detalles de cómo está el tema del mundo del turismo. Y será importante para todos los jugadores de golf. Bueno, eso y agua con azúcar para las agujetas, como contaba Ana. Gracias. Y esto, y volveremos muy pronto. Volveremos muy pronto, yo en dos días, y ellos enseguida. Gracias por haber estado ahí a los dos. Y a ustedes, señores, que les puedo decir. Y señoras, que muchísimas gracias por aguantarme. Y evidentemente es producto de la gente tan maja que me acompaña. Cuídense. Chao. Hasta luego. Chao, chao, chao. Gracias. Adiós. Global Emíster se dedica a la parte comercial. ¿Puedo cortar esto? Sí, toma falsa. Vale. Tenemos una toma falsa, ha habido un problema. No hay problema, te va a costar cañas pero de litro. No, 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 ya está. Es que no, no, porque es que me está dando cuenta. Segunda toma falsa, señores, yupi. Venga, ya, ahí vamos, ahí vamos. Tranquilízate, tranquilízate que no hay ningún problema. Quiero decir, ya ves que... Sí, sí, sí. Si te puedes, mira, para que te tranquilices, yo he llegado a hacer una parte entera varias veces, y José lo sabe porque ha participado en ellas. Y en diferentes días. Y en diferentes días porque nunca conseguíamos acabarla. Entonces se iba a tomar por saco algo tal. Estamos Coaching Gold, Radio Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado, y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos, y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.